Quiero muchísimas gracias de este segmento que a la gran mayoría nos encanta definitivamente saber cómo maquillarnos y qué colores son tendencia en este 2021. Y ya tenemos aquí junto a nosotros a Evelyn Chica, mi querida Eve, ¿cómo estás? Bienvenida a Saboreando la Mañana, cuéntanos un poquito sobre la tendencia de este año, que como mencionábamos tras cámaras, me lo contabas, es el amarillo. Hermosa, mira, vamos a utilizar tonos súper atrevidos porque según Pantone, el amarillo es el color que va a predominar en el 2021. Todo el mundo hemos sufrido, bueno, hemos aprendido con esto de la pandemia y entonces Pantone creó este color que nos da, bueno, energía, que nos da vitalidad, que nos da mucho optimismo. Entonces, podemos atrevernos a utilizar en los ojos. Mira este lado que ya está listo y está bien bonito. ¿Qué tal? Súper lindo, mi Eve, pero se podría decir que el amarillo sí, ¿no? Es un color bastante fuerte que, por supuesto, nos inyecta vida, pero por otro lado, no todas somos tan arriesgadas para poder utilizarlos. ¿Cuáles son las combinaciones que tú nos recomiendas para que sea un maquillaje que lo podamos utilizar con tranquilidad? Tal vez las mujeres que no seamos tan atrevidas. Mira, mi Kari, podemos utilizar tan solo el amarillo en pieles blancas como la tuya y la de mi modelo sin necesidad de combinar con colores. Mira, yo voy a hacer ahora con un orange súper, súper. Me encanta, se ve divino, pero yo no sé, por ejemplo, si me arriesgaría a hacerlo, ¿no? Kari, debemos arriesgarnos porque, mira, hemos aprendido tantas cosas con este virus que no debemos quedarnos con las ganas, ¿ok? Entonces, me gustaría, yo sé que con esto tú no te vas a ir a tu trabajo. Yo sí. Sí. Yo sí tendría que venir así maquillada. Ah, ya, por supuesto. Que no habría ningún problema. Pero si tú... Pero el común denominador de las mujeres no irían a su trabajo. Exacto, pero si tú vas a salir con tus amigas, bueno, vas a estar en casa, o sea, ¿quién te quita que puedas hacer y divertirte tú sola en casa? Sí o no, mi Kari, tú deberías hacerlo porque, mira, para tu piel, para las pieles blancas es espectacular. La combinación es hermosa, se ve divino, obviamente se puede apreciar en cámara, ustedes están viendo esta combinación que se ve maravillosa. En este momento estás combinando con un naranja mieve, pero ¿con qué otro color se podría combinar este tono amarillo? Mira, esa es una de las preguntas que siempre se preguntan cómo combinar los colores y las paletas son muy inteligentes. Entonces, si podemos ver aquí, nuestra paleta tiene el amarillo, ¿sí? Y mira, si nos vamos para abajo, no sé si le levantamos un poquito para ver. Sí, mucho mejor. Ahí, mira, podemos combinar con todos estos colores, si ves, pasteles, verdes, bajitos, y si quieres subir la intensidad, pues ya nos vamos para acá, ¿sí ves? Son mucho más intensos, el café combina con todo, el amarillo va perfecto con todo, entonces, con el blanco va muy bien, va divino, entonces no tengamos problema. Las paletas son así, o sea, todas las paletas nos indican cómo podríamos combinar. Todas las paletas vienen siempre con la gama correcta de colores para que tú no estés, mira hacia arriba, por favor, para que tú no estés pensando y ahora con cuál lo combino, entonces las paletas ahora son inteligentes. Perfecto, si yo me maquillo los ojos de esta manera, que en realidad es bastante fuerte, ¿cómo deberían ser los labios? Esa también creo que siempre es una pregunta bastante clave, porque la mirada tiene que enfocarse en los labios, tiene que enfocarse en los ojos, cuando alguien te ve, ¿cómo debería ser mi ave? Mi cari, los labios en este caso tienen que ir súper nude, ¿ok? Si es posible, podemos utilizar tan solo vaselina o un labial como el que está puesta nuestra modelo, utilizando tonos mate, por supuesto, por la mascarilla, pero si no, simplemente puedes utilizar vaselina y es suficiente. ¿En cuestión del blush? En el blush podemos utilizar el mismo, sabes que ahora la tendencia también se están creando colores en crema, que podemos utilizar el tomate, el orange y va súper lindo en los pómulos, que también lo puedes combinar si tú quieres hacerlo cromático en los labios. Muy bien, entonces aquí tenemos excelentes recomendaciones, nos encanta que usted se vea hermosa, nos encanta que usted esté también en tendencia y ya saben, Evelyn nos cuenta que el amarillo es tendencia, como ella nos decía, en la paleta nosotros vamos a tener como los indicadores de cuáles son los colores adecuados en cuestión de combinación y arriesgarnos un poquito más. Aunque también me parece súper importante que si estamos en casa, practiquemos, porque tal vez si tenemos algo para el fin de semana, practicar, practicar hasta que nos quede ese tono y ese maquillaje perfecto. Así que ya saben qué es lo que pueden hacer, Evelyn, ¿alguna última recomendación a la gente? El eyeliner es uno de los tips que nunca vas a dejar, ¿ok? El eyeliner es una de las tendencias que se mantienen todo el año, como hicimos el graphic eyeliner, tú puedes hacer trazos en la forma que tú quieras, puedes dibujarte lo que tú quieras, no hay regla. Sí, pero en este caso, como ya estamos utilizando estos colores, bueno, dejemos que se seque, vamos a utilizar un poquito de escarcha. Mira, esto podrían utilizar mis hermosas teenager que me siguen un montón, sí, ellas aman el brillo y bueno, por supuesto, ellas son súper arriesgadas. Y me encanta, mira, vamos a utilizar un poquito en esta zona. Estamos ya finalizando el maquillaje y como Evelyn nos comentaba, esto lo podrían utilizar pues las más jovencitas que les gusta arriesgarse un poquito más. Así que sería una excelente opción, Evelyn. Recuerda que ahora solamente hablamos con nuestros ojos por las medidas de seguridad que tenemos que estar usando, entonces con nuestra mirada sonreímos. Yo me imagino que tus hijas ya cuando te ven a los ojos saben que te quieren decir. Ahora es lo mismo. Sí, así es, definitivamente. ¿Sabes cuándo le vas a decir sí? ¿Cuándo le vas a decir no? Cuando sí, cuando es no. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, muchísimas gracias por darnos todo este conocimiento.